Chistoso, pa. Bueno, digo, papacito. Eso está mucho mejor. Todos los hombres, cuando ya no están con la mujer, hablan pestos de ellas. Oye, estás guapísima, tú. Claro que estoy loco, pero por ti, desde el primer día en que te vi. Bueno, oye, 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 cálmate. Daniela, ¿a qué estamos jugando tú y yo? ¿Sabes perfectamente a qué vine? No, no tengo ni idea. ¿Por qué no me dices? ¿Tú crees que te va a salir gratis el reinado? O sea, lo que tú me quieres decir es que yo me tengo que acostar contigo para tener la corona. Pero si tú no eres mi hija, mi amor, y eso ya lo habíamos hablado, ve, no compliques las cosas, divina. ¿Y si te digo que no qué? Ya. No me recuerdes lo que ya sé. ¿Cómo? Entonces, no te puedo seguir diciendo, papá. ¿Qué quieres? Ser la reina de Pereira. ¿Ya lo eres? Así, ¿ya cambia de qué? Tú eres una niña muy inteligente y sabes perfectamente de qué estamos hablando. Sí. ¿Y tú si has pensado que si mamá se llegan a querer de esto, te puede estar marcando? Sí. Pero no me importaba. Yo siempre te he tenido muchas ganas irme a un encuentro de ti para ganar una muerte si es necesario. Secretario. Señor. Le presento a la nueva reina de Pereira. Mira al frente como se cierra levitando. Eh, Ave María. de agua tan fría. De agua tan fría. Ven, eh, eh, todo ese cuerpecito... ¿Todo eso es frío? Sí. ¿Y no será que... que... No. ¿Y usted muy bien sabe por qué? ¿Sabe qué, Danielita? Yo por tener ese cuerpecito... ¿Qué? Daría cualquier cosa. Ah, bueno, entonces demuéstremelo con hechos. ¿Y tráiganme a Catalina? No. No me la traiga. Esa la puede desaparecer, descuartizar, quemar, hágale lo que sea. Pero hermano Darío, se me la trae bien. ¿Y si usted quiere probar de esto? Haga su vuelta. Yo en esos momentos lo único que necesito es que usted me lleve a la finca, Titi. ¿Y cómo vamos a entrar? Necesito recoger unas cositas que tengo en el cuarto donde dormía con mi mamá. Cositas. ¿Y eso a usted no le importa? ¿Y ese cuerpecito? Vos sos un postrecito. Ya tú sabes lo que pasa. Chascón. Mátelo. Es el único obstáculo que tenemos para destruir a Hernán Darío y a Catalina. Y para seguir nuestro negocio propio. Desaparézcalo. A ver, mi señor alcalde. De lo que se trata es que usted nos ponga a la policía para que nos cuide, para que nos proteja. Les vamos a dar el 20% para que se lo repartan entre los dos. Y ni un solo centavo de dólar más. Mire, de este lado hay tres socios más. ¿Eso quiere decir que 10 ni 10? ¿Y el capitán? Llevamos, por ejemplo, el porcento cada uno. ¿Rato hecho? ¿Salud? Pero míreme. ¿O es que usted nunca ha visto una mujer pues en vestido de baño? Pues míreme a los ojos. ¿O es que a dónde más me va a mirar o qué? Quiero que busque a Catalina y me la traiga. Me la trae aquí y viva. ¿Tú de verdad crees que me estás engañando a mí? ¿Tú crees que yo hice algo con esa vieja verde? No te creo. ¿Qué pasó con Aníbal, Daniela? Dímelo. ¿Acaso es que tú quieres escuchar que me acosté con él? ¿Cómo te parece que se te quedó esto? Aníbal te volvió a llamar y yo contesté. ¿Qué? Que me hice pasar por ti, Daniela. ¿Y tú por qué eres tan atrevida, ma? ¿Por qué te metes con mis cosas? ¿Por qué no las respetas? ¡Me respetas tú, amigo! Te acostaste con Aníbal, Daniela. Contrate a un sicario para que me matara. ¿Es tú? ¿Es tú? ¿Es tú? ¿Es tú?